Dice Aliens, en la parte superior de la pantalla se presenta la visión de la cámara del casco del personaje seleccionado con el punto de mira de su arma, claramente indicado para mirar a un punto distinto, basta con mover el joystick o las teclas del cursor, bajo esto hay varios monitores de funciones, la foto del miembro de la expedición se muestra en el centro de la pantalla con el nombre inmediatamente encima, a su izquierda está el marcador de nivel biofuncional y a su derecha el de nivel de munición, debajo de la foto hay dos números, a la derecha el número de habitación y a la izquierda los bonos conseguidos, el número de habitación, dice, debes enviar las órdenes a cada miembro de la expedición individualmente, cada uno reaccionará de distinta manera, ordenarle a cualquiera que atraviese hasta nueve habitaciones de determinada dirección, simplemente pulse su tecla seguida del número de habitación, del uno al nueve y la dirección norte, sur, este y oeste, seleccionando otro personaje, se llevará a cabo la misma peluva, también puedes desplazar a un personaje en una habitación, moviendo su punto de mira y pulsando espacio, si cualquier personaje tiene cerca un alien, empezará a sonar su detector de proximidad y su nombre aparecerá iluminado en la pantalla de control, es posible ser las puertas soldando la cerradura, pero si quieres volver a atravesarlas, tendrás que volarlas, la atmósfera fuera de la base es perjudicial para los humanos, de modo que no envíese nadie fuera de la base, aunque los aliens si pueden entrar y salir a su conveniencia, cuanto más exploren la base, más activas, pues venga vamos a jugar, vamos a intentar jugar, voy a reiniciar la partida porque no, no, no parece que haya tiempo, no, vamos, vamos, que esta misma, Vasca es un alien, a Vasca le han dado matarili, a Vasca le han dado matarili, a Vasca le han dado un cobarde, 5, N, R, Gorman le están dando un balizón, que le pasa a Gorman, hay un alien por aquí, lo movió, a Gorman lo movió al final, que coño le pasa a este, ah, vale, pues no, no, hostia, que chulo, has visto como se me ha acercado, donde esta, se me ha metido dentro, no, encima me han muerto ya que, y no hay luces aquí, espero que me lo he cargado, eh, cuidado, cuidado, yo creo que tengo que atascar el botón pulsado, a ver, a ver, Gix, venga, 5 pantallas, 5, et, se mueve, Gix, y luego cambio de personaje, y ya va solo, vale, vale, así es, vale, ya se como es, ya se como es, lo que pasa es que me tendría que hacer un mapa, a ver, Gix, no se porque funciona esto así, pero bueno, A ver si hay algún alien Habría que hacerse un mapa Desde que empezamos para entender La nave Tenemos que llegar a A la sala de la reina A Higgs Lo mandamos al norte 9 N Y cambiando de personaje Mandando No Vamos a poner a Bishop 9 Hostia A Ripple le están dando a matar Bueno Bishop Y Gorman ¿Qué le pasa a Gorman? Bishop 9 Al show Y vamos A lo que alburque Y vamos a cambiar A Higgs A Higgs ¿Cómo está? Mira Burk ¿Por qué está yendo? ¿No puedo avanzar más? ¿Por qué? Bueno Vamos a abrir las puertas De aquí Porque si no No puedo entrar Lo que no sé Es como se sellan Las puertas Y disparo otra vez Ah Si le da mal espacio ¿Qué ha pasado? ¿Encendió las luces? Y sellan las puertas Me parece ¿No? Y apagó las luces ¿Y eso de qué me sirve? ¿Y eso de qué me sirve? Creo que sellan las puertas ¿No? No ¿Qué más? Bueno Por aquí Pero no sé yo En qué dirección Estoy abriendo esto Nos estamos a Higgs 5 N Y nos vamos con Con Burk Y se queda quieto Vale Aquí está La de A Aquí le están dando Matariles Corre 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 ¡Coma! ¡Ey! ¡Hostia que cabrón! ¡Hostia! Arribles Le están dando Matariles ¡Eh! Lo mataron Lo mataron Hay más Vale Hay que Yo supongo Yo que esto Hay que eliminarlo Se ve a un juego Curioso Con Una mecánica Intenta Pues darte como no sé de miedo venga 3 al este y ponemos a un bishop vale está equivocando 9 n y ponemos a work ahora ahora está avanzando se supone que está andando pero si lo volvemos a poner mientras anda resulta que no no va el tío porque se recupera y no sé por qué es que se cansan vale es que a lo mejor lo de la energía es porque lo he mandado muy lejos pero vamos a una habitación vale ya consigo que avance porque vale ese es el tema de que según las características le vamos a poner lo que hace que haya que mire está sin luz si podemos dice si lo envía a rescatarlos a puedo pero yo no sé dónde está ríplica estaba ríplica pero te voy a intentar mandar a burke era n está donde está le he dado le estoy dando le he dado le he dado le he dado pueden decir que no le he dado así se recupera y en teoría se tendría que se tendría que recuperar vale no puedo lanzando las luces me parece a mí esto que no me cargue todo esto pero pero este es más interesante yo que sé un juego de alien siempre pues por lo menos echarle un vistacillo ya que la este drink era un poco a veces hacía juegos chulos y otros no porque si no mira super detective en hollywood la vaso fieca eh pero este parece que estaba chulo y ¡Gracias!